Mobile Legends por KOF Ya ha vuelto una de las mejores colaboraciones que ha tenido todo Mobile Legends Y es que no hace falta decirlo, The Kingdom of Fiders es un juego que recusen toda la infancia a la mayoría de los jugadores Este evento vuelve en el evento clásico de Bingo En el cual tendremos la posibilidad de conseguir cada una de estas skins haciendo patrones del evento Además también hablaremos sobre la pequeña posibilidad de que tengamos una tercera fase de colaboración con KOF Ya que últimamente han habido bastantes rumores de que tendremos nuevos personajes Ya sea como Kiyo Kusanagi o entre otros personajes que se han mostrado en algunas filtraciones Así que si quieres conocer todo acerca de este nuevo evento de KOF Pues bueno, te invito a que te quedes abierto de este video Yo soy Eto Gameplay y vamos a empezar Y bueno gente, vamos a empezar analizando un poco de la interfaz de este evento Para las personas que sean totalmente nuevas en este evento y sea su primera vez sorteando en este Pues cabe decir que la skin de Leona por Karina está garantizada a los primeros 10 tiros Y para las personas que ya tengamos la skin de Leona pues nos darán una skin épica aleatoria en su lugar Así que tengamos esto en cuenta Vamos a tener el tiro diario en un coste de 112 diamantes y el tiro consecutivo en 225 Cabe decir que el primer tiro por 10 va a tener un descuento del 30% Pero ojo, esto solamente va a ser en el primer sorteo Va a tener un precio de 1575 diamantes y su precio original va a ser de 2250 diamantes Entendido esto nos vamos a un apartado muy importante y sería en las reglas En el punto número 2 y en el punto número 3 Se nos dice que cada 10 sorteos vamos a tener garantizada una skin básica, una skin elite y una skin épica La apariencia básica al tercer sorteo, la apariencia elite al quinto sorteo y la apariencia épica al décimo sorteo Esto quiere decir que cada vez que hagamos 10 tiros nos van a garantizar 3 apariencias por mínimo Algo muy importante y que ha cambiado en el evento de KOF es que antes al repetir skins nos daban fragmentos rosados Pero esto ha cambiado ya que Montoon cada que repitamos una skin nos van a dar fragmentos de KOF Que estos se van a repartir de la siguiente manera Apariencia básica 7 fragmentos, apariencia elite 16, especial 20, apariencia épica 24 fragmentos, apariencia de KOF 53 fragmentos Y un emoji batalla permanente 2 fragmentos Cada que repitamos una skin nos van a dar estos fragmentos Y cada 30 fragmentos se van a convertir en un tiro gratuito para este evento Así como dice en el apartado que tenemos acá abajo de los diamantes Así que hay que tener esto en cuenta Algo muy importante y que cabe también explicar es que este evento es un evento de bingo Que es un evento de bingo tenemos que completar ciertos patrones para poder llegar a conseguir una skin KOF Ya sea un patrón vertical, horizontal o diagonal El orden de los patrones es totalmente aleatorio Y los patrones pueden llegar a ser de 30, 40, 50 e incluso 60 tiros Algo muy importante y que quiero aclarar en este mismo momento Es que no tenemos patrones fijos en este evento Y que todos los patrones que ha sacado Montoon en los últimos eventos han sido totalmente aleatorios Así que no busques en páginas los patrones del evento ya que los patrones son infinitos Otra cosa que quiero aclarar es que no hay un patron específico para una skin en específico O sea que quiere decir Por ejemplo si te toca un patron lineal te va a tocar la skin de Ginevere Esto es totalmente falso La skin que te toque de KOF al completar un patron es totalmente aleatoria Y todo va a depender de tu suerte Ahora si vamos a empezar con los sorteos en este evento Como se van dando de cuenta cada 10 sorteos voy iluminando una ficha del bingo Y como también se van dando de cuenta entre más skins voy repitiendo pues más fichas voy a ganar Y entre más fichas tenga pues menos diamantes voy a gastar Ya que estas fichas se incluyen en el tiro por 10 Y como vemos acá estas fichas disminuyen el precio de cada uno de estos tiros Por ende vamos a gastar menos diamantes Así que antes de tirar en el evento de KOF Revisa que tantas skins repetidas tienes para así poder gastar la menor cantidad de diamantes Como se van dando de cuenta voy generando un patron Y mi patron al final ha sido un patron de 40 tiros Para verificarme y estar seguro de todo esto Volví a sacarme otra skin KOF y volví a tener un patron de 40 tiros Con esto llego a la conclusión de que la mayoría de los patrones van a ser de 40 tiros Y que muy pocos patrones van a ser de 30 tiros Así que tengamos esto en cuenta Y si se preguntan cuantos diamantes me he gastado en un patron de 40 tiros Pues me he gastado un total de 7000 a 8000 diamantes Pero recuerden que para eso estoy yo el día de hoy Para darles los mejores consejos para poder sacar su skin KOF al menor precio posible Para estos descuentos vamos a tener en cuenta lo siguiente Y sería primero los tiros diarios Los tiros diarios en este evento nos salen bastante rentables Ya que lo que más necesitamos en este evento Es hacer la mayor cantidad de tiros al menor precio posible Y con los tiros diarios vamos a poder hacer esto Los segundos serían los eventos de recarga Vamos a tener dos fases confirmadas hasta el momento Que sería la del 6 de enero Y la segunda fase sería una semana después Que sería el día 13 de enero En cada una de estas fases nos van a dar un total de 15 o 16 fichas Para un total de las dos fases de 32 o 30 fichas Así que teniendo esto en cuenta Vamos a iniciar con los descuentos en los siguientes patrones Si te toca un patron de 30 tiros Lo único que tienes que hacer son los 12 eventos de recarga Para esto te vas a gastar una cantidad total de 500 a 1000 diamantes Pero todo va a depender de cuantos diamantes tengas que gastar en cada evento de recarga Pero normalmente va a ser de 250 por cada fase Si te toca un patron de 40 tiros que es el más común Y el que yo recomiendo que siempre tengan en cuenta los diamantes En este patron lo único que tienes que hacer son los 12 eventos de recarga Y el primer tiro por 10 Que el primer tiro por 10 tiene un coste de 1575 diamantes Por ende te vas a gastar un total de 1500 a 1700 diamantes Si te toca un patron de 50 tiros Vas a hacer los 12 eventos de recarga Vas a hacer el primer tiro por 10 Y vas a hacer 10 tiros diarios Con esto sumaríamos un total de 50 tiros Y en este nos vamos a gastar un total de 2000 a 2500 diamantes Y para las personas que quieran conseguir más de una skin cough Yo les recomendaría hacer tiros diarios todos los días Y que estén pendientes de los eventos de recarga Para que así puedan conseguir su skin cough al menor precio posible Pero para las personas que simplemente quieran una skin cough Pues sigan los consejos que les di anteriormente Y el promedio para una skin cough va a estar redondeado entre 1500 a 1700 diamantes Ya que la mayoría de los patrones van a ser de 40 tiros Y si te toca uno mayor pues vete preparando para hacer tiros diarios Y si comparamos el precio que les di al principio del video Que era 8000 diamantes Comparado con los precios que les di los 30, 40, 50 tiros Pues no tiene comparación Ya que estos sorteos no salen bastante baratos Así que recuerden seguir todos los consejos al pie de la letra Para que así puedan conseguir su skin cough favorita al menor precio posible Y si no sabes por donde recargar tus diamantes de moda legends Pues bueno te recomiendo la página de CocoDP Que nos ofrece unos excelentes precios a varios países de latinoamerica Yendo a los links que tengo en la descripción o en el primer comentario del video Vas a poder acceder a unos descuentos exclusivos para los países de Colombia, Perú, Chile y México Añayendo que se maneja la modalidad de ID y servidor Simplemente colocando tus datos y rellenando esto Vas a poder acceder a cualquier paquete que quieras También vas a poder acceder a otros juegos populares como sea Genshin Impact El cual vas a poder recargar de la misma manera Así que si quieres recargar de manera rápida y efectiva Pues te recomendaría la página de CocoDP Ya que CocoDP es una página segura y fiable con grandes descuentos Entendido todo acerca sobre los precios del evento de cough Vamos a hablar un poco sobre las nuevas filtraciones que se han revelado Y es que últimamente han estado estallando noticias Sobre un rumor de una tercera colaboración de cough por Mobile Legends Pero esto por el momento está solo en rumores Estas noticias han estado bastante virales Debido a que Muntun en su último trailer de Mobile Legends por cough Pues colocó esta pequeña imagen Que estas palabras traducidas al español Dice aquí vienen nuevos desafíos O por decir así como si vinieran nuevos personajes Así que la gente ha sacado ciertos rumores de nuevas skins cough Que pueden llegar a venir al juego Pero recuerden que todo por el momento está solo en rumores Y no es nada oficial Así que no se ilusionen con una tercera fase de cough Ya que por el momento está solo en rumores Pero de que es probable Si es probable Ya que es una de las mejores colaboraciones que ha tenido el juego Y pues a Muntun no le vendría nada mal sacar una tercera fase Con la cual se puede alucinar bastante bien Así que todo por el momento está solo en rumores Y no se ilusionen con una tercera fase Igualmente yo les estaré informando Todo en mi página de Facebook O en mi canal de Youtube Por si llega a salir una tercera fase de este increíble evento Así que eso sería todo por este video Espero les haya gustado Y pues puedan conseguir su skin cough Al menor precio posible Yo soy DetoGameplays Me despido Y nos vemos en el próximo video chicos Gracias por todo su constante apoyo Bye bye Chau El Chau 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 ¡Suscríbete al canal!